La mezcla de un 808 puede ser lo más complicado Lo siento, pero no tengo un buen pedestal de micrófono Bienvenidos a la serie de cómo mezclar 808 Para cada tipo de género y tipo de sentimiento Ya sea triste, melancólico Lofi, energético Así que vamos a... Entremos en materia Como paso número uno Lo que vamos a hacer es elegir un buen sample ¿Cómo elegimos un buen sample? Teniendo buenas librerías En este caso, estamos utilizando lo que viene siendo El Secret Trap 808 en DO Llamado ESSEN ESSEN, no sé cómo se puede decir Recuerden, ustedes pueden adquirir, comprar, descargar Gratuitamente Secret Trap sample pack En mi página de Beatsters Link en la descripción Sin embargo, cabe mencionar que en este caso Estamos buscando un 808 que tenga una duración prolongada Y este 808 no tiene una duración prolongada Por lo cual, como paso número dos Vamos a identificar si necesitamos duración prolongada o no En este caso, como es una melodía muy suave Sí la vamos a necesitar Clic derecho Edit in Audio Editor Esto nos va a abrir un Edison El método de selección que yo utilizo para editar a detalle Como ustedes pueden observar Le damos clic en el imáncito Y le damos Snap to Samples Dependiendo de los gustos Dependiendo de cada quien Yo uso Snap to Samples Seleccionamos por acá Lo siguiente, ojo con esto Es asegurarse que tengamos la suavización activada Verificamos esto en el símbolo de tijera Tiene que estar activo Click Free Smooth Editing Esto suavizará la edición dentro de Edison Ahora sí viene lo bueno Le damos clic acá en el apartado de Loop Y elegimos la parte que suene mejor No tiene que sonar ese cliqueo Nos acercamos un poquito Lo paramos Una vez lo ubicamos correctamente en la mejor parte Procedemos a copiar y copiar y copiar y copiar y copiar Entonces le damos Control C Control V, Control V, Control V, Control V Lo que queramos Y ahora tenemos un sample con una duración más larga Sonaría de esta manera Lo arrastramos al Channel Rack Así sonaba antes Como que le falta una colita Y así es como suena ahora Bueno esto en caso de que lo tuviéramos que modificar Como paso número 3 Lo que tenemos que hacer es ubicar un kick en cada 808 Esto para darle un énfasis y para que suene bien definido Acá ustedes pueden observar que estoy utilizando el kick Llamado Hold the Top Industry Sample Pack Ustedes pueden descargar Top Industry Sample Pack en eatm.bitsters.com Ahora hay que tener mucho cuidado Porque en este caso lo único que necesito es el cliqueo Porque este kick es un kick bastante fuerte Le puse Reverb, eso no me critiquen Pero bueno que pasa El problema es que este kick tiene bastantes bajos Porque dura bastante Entonces tengo que cortarlo Para que no choque junto con el 808 Por ello nos quedó un kick un poquito más cortito Simplemente lo arrastramos Y listo Vendría a sonar de esta manera Bueno perdón no les puse la preview sin el kick Como que le hace falta un poco de presencia Como paso número 4 vamos a corregir la mezcla Siempre hay que ser precavidos y mezclar correctamente Por lo cual es muy recomendable siempre hacer sidechain Automatizaciones de volumen No se como lo quieran llamar Cada vez que se ejecute el kick y el 808 Como ustedes pueden observar acá tengo una automatización de volumen El 808 está enviado al canal número 1 De hecho le voy a nombrar 808 En este canal como ustedes pueden observar Tengo un Fruity Balance Este Fruity Balance está automatizado de esta manera Simplemente para eliminar el cliqueo que tiene el 808 Y que el 808 y el kick no choquen Acá hay algo muy importante Como paso número 6 vamos a hacer unos toques finales Recordarán que hace unos segundos les mencioné Que deberíamos cortar el kick Para que no choquen las frecuencias del kick Con el 808 Sin embargo en este caso No está sonando el 808 Y quiero añadir un kick Entonces aquí sí va a sonar el kick completo Como ustedes pueden observar El kick está sonando completo Para darle énfasis Al 808 después Porque es como pregunta respuesta Kick Pum Pum Son solo detallitos que harán la diferencia Como paso número 7 Y este es el último Y más importante Utilizar siempre un Soft Creeper En el canal Del 808 Esto hará que si el 808 satura Sature hermoso Sature bonito Ahora si no lo quieres saturar Pues no No es necesario Yo siempre lo utilizo Por cualquier cosa Pero básicamente Nos sirve para conservar Esa fuerza Que tiene el 808 Que tiene el kick Y que siempre suene potente Pero si se preguntan Está por default Necesitas samples profesionales 808 Drums Bajos One Shots Lo que tú quieras En EATM.Beatsource.com Link en la descripción Recuerden seguirme en Spotify Y los dejo con mi última roleita Chao Alabanza Si la danza No faltará No faltará Por ti Y entonces yo gritaré Yo gritaré Oh Jesús No faltará 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 Gracias.